Aluna, ¿tá? Sí, dime. Necesito que te ponga con alma parte de Alí va blanca, ¿de acuerdo? Y que venga pa' fiesta, porque vamos a tener tiroteo. ¿Contra quién es? Contra uno argentino de mierda. Vente lápido para los Santos Coutons, cole. ¿Sirve un sujetador blanco? No, vente con Lopa, que se vea bien blanca. Vale, vale. No la echas a lavar, joder, con mi McDonald's a la noche. ¿Cómo estás, John? ¿Qué mierda? Pues eso tiene que pasar con esto. Se tienen que acojonar. Madre mía. Tía, claro, que este tiene complicado que se cambie la Lopa, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, va de blanco, tiene la cara blanca, no pasa nada. Perfecto, ni lo que tiene, coño. La polica de aquí. Lito, los juntamos aquí a todos en la esquina. ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Nos disparan, cuidado! ¡Nos disparan! Están por dentro. ¡Cuidado! Vamos a dar la vuelta, le pillamos la espalda, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer bocata. ¡Polica! ¡No, no me dicen y yo los levanto! Viene Poli, tengo cuidado. ¡Muerto, uno muerto, uno en los trenes! ¡Rápido, rápido, avanzamos! Bueno. ¡Muerto, uno muerto, los trenes! ¿Pushamos? ¡Sí, sí, empujamos, empujamos! ¡Van de blanco, no me jodas, eh! ¿Alguien va con una mochila? Ah, yo estoy de blanco. Sí, yo, yo. Llevo mochila también. Vamos de blanco. Estoy intentando avanzar también, pero no hay nadie. ¡Cuidado! ¡Yo sí soy 20, carajo, gorra! ¡Vente, no! ¡Que yo se está levantando! ¡Yo puedo levantar a 3, eh! ¡Pero podemos ser 70, así que lo! Pues ahora va a salir caro, amigo. Ellos no pueden levantar, creo. Volvemos, ¿no? Si se han abatido, no deberíais. No, no. Todo lo que fueron abatidos, ¡fuala! No vuelvan aquí, ¿de acuerdo? ¿Dónde los coches? ¿Dónde los coches? ¡Elo Afro, tiralo! ¿Bueno? Afro muerto, sí. ¿Dónde estoy? ¿Hay información de alguno? Debe estar dando la vuelta. Nosotros estamos dando la vuelta, no vemos a nadie. Estoy escuchando tilos por aquí, por la zona. Ya, igual, pero no hay nadie. ¿Por dónde ir los coches? ¿Dónde los coches estoy yo con el deportivo? ¿Alguien necesita la escogida para la auta conmigo? Estoy cogiendo coches para recoger. Dale. Le coge el hilo, el hilo. Aquí a los de coche blanco tiene una compañera. ¿La escucha? ¿Quieres pillar a los dos de la banda? ¡En el techo del techo del almacén, en el techo del almacén! ¿Nos subimos? Vamos a subir, sí, sí, sube, sube, sube rápido. ¡Prememos los coches! En el techo del almacén hay uno, tío. ¡Lito, vamos a la traki! ¡Holdámelo, holdámelo mientras subo! En el puto tejado del almacén grande, tío. ¡Munición! ¡Aba, tío, uno! ¡Hay otro gol, no, eh! Muerto el otro, los dos del techo muertos, los dos del techo muertos. ¡De acuerdo, de acuerdo! ¿Los agarramos? ¿A uno no? Vamos al otro. ¿Qué coño me ha disparado? Me han disparado a alguien, eh, otra vez. Cuidado, eh. Está ahí la piba. En la poli ahora, eh. Vámonos de aquí ya. Vamos a pilarlo. ¡Sí! ¡Acocha a todos, Loya! ¿De dónde coño vale? Va con los argentinos, eh, todo de mierda. O sea, no importa. ¡Eh, eh! ¡Hijo de puta viejo! Cuidado, eh. ¡Perdito qué, pero ¿dónde mierda te piensas que está? ¡Hijo de puta, gordo! Te voy a levantar, hijo de puta. ¡Hijo de puta, que pesas un huevo! Te vamos a matar. Pero tú te das cuenta que estás aquí, tila, en el suelo. Que te puedo le matar a la puta cabeza y no te vuelvas a levantar, hija de la gran puta. ¿Lo entiendes? ¿Cómo vais, hijos? Subimos de los vehículos con nuestros hombres y vámonos de aquí. Venga, descansa. Vámonos. Vale, vamos. ¿Qué quedamos? Nosotros estamos pinchados. ¡Alito, que ley que nos subamos aquí a los tejados y nos hacemos fuertes contra la policía! ¡Que ley! Sí, sí, vamos a ver. ¡Alito, Alito! ¡Alito! ¡Mi coche, mi coche! Sí, lo tengo yo, tengo yo, tengo yo. Vamos a ver quién es. ¡Bien, chicos! ¡Un call! ¿Cuál es? ¿Nos quedamos o nos piramos? Vamos a pirarnos y nos vamos a la zona del metro, si no, ¿de acuerdo? La misma aquí no podemos coger ni altura ni nada. Vamos a escapar, ¿no? ¡Vámonos! ¡Estamos todos! ¡Todos tenéis vehículo! ¡Alguien se queda en tierra! ¡Hola, Lomito, que la pasas bien! ¡Vámonos, listo! Lito, vete yendo. Me quedo dando una televisión, ¿vale? A ver si hago uno de los nuestros tilaos. Nada, nada. Hay nada. Yo llevo una. ¿Dónde voy, vos? Lito. Ir tirando hacia la ciudad, ¿de acuerdo? Hacia la zona de... del metro, la plaza cubo y todo eso de momento. Estamos uno nomás. ¡Pero no bajéis todos! ¡Quedo arriba! ¡Uno nomás de dos personas! Ahora apoyamos. A veces nos va. ¡Uno fuera! ¡Hala! ¿Deparamos? No, vienen por abajo, vienen por abajo, vienen por abajo, vienen por abajo. Lito, cubrí, cubrílo bien. ¡Cuidado arriba, subiendo ahora! Lito, vamos hacia la izquierda. Todo arriba, todo arriba a la izquierda. Voy a por coche. ¡Ole, cogemos a hola! ¡Veis este coche! ¡De cuatro! ¡Iglí! ¡Lápido, lápido, lápido! ¡Lápido, que no lo vean, que no lo vean! ¡Subilo, subilo, sal de cuatro! Lito, nos pilamos, nos pilamos. Vamos a dividirnos. Estamos todos bien, ¿verdad? Tengo a uno desmayado. ¿A viejo? ¿Dónde está viejo? Estoy con dos de los nuestros en el hospital. Vale, Lito. Lito, Lito, vamos a separarnos, ¿de acuerdo? Cambiamos de coche y de lopa. Tú conmigo, aquí, la de blanco. Los que hemos salido del hospital, ¿qué hacemos, vos? Fuela, fuela. Pilaos de la zona, quitaos la camiseta y fuela. Vale, perfecto. Lito, cada uno, fuera, ir a una tienda de lopa y cambiarlo a la lopa rápido. Perfecto, vamos para allá. O es que no lo sé, he preguntado. Ah, no, negativo. Punto de encuentro va a ser la bola de los selvatorios. Venga. Hizo vuestro camello, todo. Listo. Nos cambiamos de ropa, ¿no? Afirmo, claro. Que nadie vaya ahí con coche ni nada que tuvieran siendo partícipes. Hola. Buena tarde, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ah, muy buena. ¿Tú eres una de las personas que cayó por el suelo en la zona del laboratorio? Yo soy un moto-moto, pero no. Lastimosamente para vos, no. Yo no caí por el suelo. Listo, perfecto. Pero tus compañeros sí, por lo que veo. Y puede ser que algunos que sí, otros que no. Listo, perfecto. Algunos caen por otro lado. La cosa, antes de que intentes sacarte el polón a pasar este guay, ¿de acuerdo? Hacemos lo siguiente, ¿de acuerdo? Tiene a alguien secuestrado porque yo no cogí a ninguno de los tuyos, ¿sabías? Y bueno, vino directamente acá en casa. Claro, Listo, perfecto. Pues vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Ya que yo no he cogido a ninguno de los tuyos, va a soltar a esa persona que está ahí, ¿de acuerdo? Si quiere, vamos a hablar. Pero ya te digo que lo que ha visto hoy no es nada. Te lo digo, de verdad. Uno de vosotros lo quitaba porque uno de vosotros lo estaba gritando que éramos tlenta. De verdad, no es nada. Tlenta es una puta mierda. Eso es un par de llamadas los que trabajan para mí, nada más. ¿De acuerdo? Si quiere que me prepare, no hay ningún problema. Me da un día de margen y te planto setenta personas, donde tú quieras. Ok, Listo. Dame un minutito y te llamo. Listo, perfecto. Quiero que me suelte a viejo ahora mismo, ¿de acuerdo? Tienes un minuto para hacerlo. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Ahora te llamo cuando tengo una decisión. Listo, Listo. Listo, chao.